Hola gente, espero que estén muy bien. Con este vídeo continuamos con la serie de mejores builds para los cazas estelares del juego Star Wars Squadrons. En el vídeo anterior vimos a los bombarderos y ahora nos toca hablar un poquito de los cazas. Sin duda tanto el X-Wing como los cazas TIE son las naves más conocidas del universo Star Wars y probablemente las más utilizadas en el juego. No solamente son las más utilizadas por lo populares que son, sino que probablemente sean las más versátiles en el juego. Tal como con la familia de naves del último vídeo, he querido hacer un build diferente para cada una de ellas, a pesar que son muy parecidas en sus stats cuando no tienen modificaciones. Para la X-Wing he priorizado la velocidad en general de la nave, ya de por sí es buena en este aspecto, pero he querido mejorarla un poco más. Debido a esto he sacrificado un poco en escudos y cascos, ya que cada mejora de cualquier stat en el juego por lo general disminuye los stats en otro, para tratar de mantener las mejoras balanceadas. Sin embargo, hay ciertas armas o contramedidas que creo son muy superiores al resto, por lo que un parche balanceándolas a ellas no caería nada mal. Como les decía, estoy sacrificando un poco en los cascos en este build para volver al X-Wing muy bueno en cuanto a la velocidad. Como arma principal tengo el cañón de ráfagas guiado, una muy buena arma principal. Se podría pensar que porque esa ráfagas perdería en un enfrentamiento mano a mano con otra arma, pero no es así. Para mi gusto, el que sea ráfagas permite enfocar mucho mejor la mira y dar disparos mucho más limpios. Como auxiliar izquierdo tengo el droide reparador. Esto nos va a permitir penetrar líneas enemigas, recibir daño, pero no depender de que nos reparen, sino que vamos a poder repararnos nosotros mismos y estar listos para seguir en la batalla. Como auxiliar derecho, el misil de conmoción. Un misil guiado que atacará a nuestros enemigos cuando los tengamos fijados en la mira. Como contramedida, las ojivas buscadoras. Estas, como el resto de casas estelares, nos van a permitir disparar a los misiles que nos estén persiguiendo, interceptándolos antes que ellos nos intercepten a nosotros. Los cascos son los estándar, ya que me parecen suficientes para este build. Como escudos tenemos los sobrecargados, para tener un poco más de protección y en el caso del motor, el inestable. Con este lograremos tener una explosión de importante magnitud cuando nos derroten y tal vez podamos llevarnos al que derribó a nosotros. Yo a veces, cuando juego naves estelares y mi casa está muy herido, hago la del héroe y me estrello contra la nave principal del enemigo, infligiendo mucho daño gracias a este tipo de motor. En el caso de caza Tai, he sacrificado un poco la velocidad por mayor capacidad de maniobrabilidad. Esto me va a permitir tener por más tiempo a los enemigos en la mira, al poder seguirlos con mayor facilidad. Como arma principal tenemos también acá el cañón a ráfagas guiado, con los mismos beneficios que en el caso del X-Wing. Nos va a permitir fijar mejor a los cazos enemigos en la mira, como el auxiliar izquierdo, el sistema de reparación, que al igual que el drogue de reparador, nos permitirá estar mayor tiempo volando sin estar tan vulnerables. Como auxiliar derecho, el misil de conmoción, que provocará fallos en los sistemas de los enemigos. Como contramedidas, las ya conocidas ojivas buscadoras. El casco amortiguador nos dará mayor resistencia a los ataques rivales, pero sacrificamos en la velocidad final que pueda tener nuestro caza estelar. Y por último, tenemos el motor de micro impulso, que también nos quitará algo de velocidad, pero que a cambio tendremos la posibilidad de maniobrar mucho mejor la nave y poder virar con mayor facilidad, lo que nos permitirá escapar de misiles enemigos con cierta volcura. Por último, quiero mencionar que además de que me parece el juego necesita algunos ajustes en los temas de equilibrio, ya que se está produciendo algo, y es que la mayoría está utilizando el mismo equipo para ciertas naves, ya que es la manera segura de tener muchas bajas, lo que se llama meta del juego, es decir, todos empiezan a utilizar el mismo equipo, ya que esto asegura tener ventajas sobre los rivales, y de esta manera el resto del equipo se vuelve prácticamente obsoleto. Bueno, esto se podría resolver equilibrando mucho mejor las armas y demás equipo desbloqueable del juego. Espero que se haga pronto para que no se torne rápidamente en un juego predecible, y por otro lado, está el largo tiempo de carga. Por lo menos en mi caso estoy jugando en un PS4 Pro, y el tiempo de carga lo siento muy largo. Si sumamos el tiempo de espera en el lobby para que todos los jugadores estén listos, a veces pasamos entre 4 a 5 minutos para entrar de una partida a otra, algo que me parece excesivo. Ojalá esto también se vaya solucionando en partes futuras. Bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor denle al pulgar arriba, y compartan el video con amigos o con alguien que ustedes crean el video le puede interesar, así ayudarán muchísimo al canal. También suscríbanse y toquen la campanita, para que no se pierdan ninguna novedad de Star Wars Squadrons, y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.